Compa Franco, ahora nos vamos a vender una canción, está chingona, yo digo que varios aquí no la conocen, ¿cómo se llama la rola? Se llama Males Chuchita y que truene la punto medio de Culiacán, Sinaloa, viejo. Y con la tamborona aquí enfrente, era. ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, 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 ay!